Sos un crack, amigo. No, el crack sos vos, eh. Acá me pusieron mucho... Estoy presentado acá. Sí, sí, sí. Acá hay una cartita. Es una cartita, es un genio. Te voy a leer después, hermano. Grande, Santi. Gracias. Santiago, son un crack. Muchísimas gracias, amigo. Ahí, te te firme la camiseta sin vergüenza. Te abro la puerta, hermano. Qué grande, changuito. Ahí está la puerta. Ah, no te salgas, que tranquilo. ¿Cómo está la pierna? ¿Bien? Ya está, muy bien. ¿Me la pesterás bien, hermano? Sí. Esa es más, más fachera. ¿Joder, poquito? Joder, 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 joder. Tranquilo, igual. ¿Tan todos los rengos acá? Jajaja. Este se copió de mí, por eso. ¿Cómo están? ¿Todos tranquilos? Bien, chaval. ¿Bien? ¿Qué muestro vos, animal? ¿Todos tranquilos?